Mantenemos siempre en el sector norte de la región metropolitana, pero ahora en la comuna de Arcoleta y en calle Fischer, una situación bastante curiosa, peligrosa también, por no decirlo de otra forma, fue considerado de esta forma por los vecinos ahí de calle Fischer, donde se registró un accidente bien peculiar que tuvo un camión de alto tonelaje que transportaba un contenedor en su remolque y que terminó derribando nada menos que seis postes del tendido eléctrico. Luego de esto de rozar y chocar con los cables, a no medir de forma adecuada la altura de esta máquina, produciendo también daños en los árboles que cayeron a lo largo de esta cuadra de la calle Fischer y también algunos daños en vehículos particulares. Muy molestos los vecinos de este sector denunciaron que esto no es primera vez que ocurre, posiblemente este camión que venía desde Valparaíso equivocó la ruta de acuerdo a lo que explicó su propio chofer, pero también han explicado que esto ha ocurrido en el pasado, además de alguna oportunidad, y que este camión y estos transportes se dirigen a una empresa cercana a esa calle, la calle Fischer de la comuna de Arcoleta. Pasemos a escuchar los ambientes que se produjeron en horas de esta noche en ese sector y también las palabras de una de las vecinas también afectadas por esta situación. ¿Cómo no estás nervioso? Si todos me quieren pecarme, ¿cómo no estás nervioso, señora? Pero si te mandaste las cosas a echarme. ¿Me quieren puro hincharme? Vengo al paraíso, me equivoqué de ruta, me perdí. Me perdí, me metí acá sin saber y me metí el cable. Lo único que se sintió fue un tremendo estruendo. Este no es primera vez, no es primera vez que container que viene de una fábrica de ropa de Lorenzo Diponte, que queda dos cuadradas acá, pasa por acá, siempre bota de a un poste. Ahora bota un poste.